Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy, 11 de diciembre, recordamos a San Damaso, ese llamado el español y también por San Jerónimo, el doctor de la Iglesia Virgen La Sagrada Escritura y las Actas de los Mártires las reconoce desde joven como sus lecturas predilectas Vital ocupación que nutre el alma con más dulzura que la miel Sirve fielmente al Papa San Liberio hasta ser desterrado con él y después al Papa San Félix II Finalmente es elegido Papa el mismo en el año 366 Damaso fue el primero en llamar sede apostólica a la sede romana Bajo su pontificado comenzó la traducción de la Biblia al latín Esta traducción, que se debe a San Jerónimo, se conoce como la Vulgata que fue el texto oficial de las sagradas escrituras en la Iglesia por muchos siglos Damaso fue un hombre brillante, culto, poeta, autor de célebres epitafios, acostumbrado al trato con las entes En la Antigua Roma se dijo de él, no sólo vence a los adversarios, sino que perdona a los vencidos Frente a las herejías es llamado en las actas de un sínodo de amante de la fe Desde Oriente le escriben obispos, como San Basilio, para ser instruido, dirigido, admitido en lo que él admitiera y rechazar lo que él rechazara Sólo en él, aguardaría en la paz y la unidad de la Iglesia